Mateo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿La adoración? Bueno, siempre positiva, ¿no? Es el inicio... Estamos empezando la pretemporada, como es el que dice. Van a haber muchas imprecisiones, lanzamientos, errores de pase. Eso es normal. Y hay que ir conjuntando a todo el equipo. Ahora se trata de derrotar, de dar minutos a todos. Que todos carguen un poquito las piernas. Pero como digo yo, solo juegan si es el portero. El que quiera que se ponga en mi lugar y que saque a 15. Muy complicado, pero muy positivo. ¿Y lo que más te ha gustado de tu equipo ha sido...? Bueno, a ver. Sobre todo está claro, ha habido un momento ahí en Silcero muy bueno. Pero queremos también trabajar defensa abierta para que ahora trabajen las piernas. Bueno, algún momento en ataque que ha estado muy bien. Prácticamente no hemos trabajado contraataque ni repliegue. Eso queda aún más adelante para trabajar. Y bueno, pues algún tipo de combinación... Yo creo que bien, poco a poco. Hay muchas cosas que he trabajado. ¿Los nuevos te han gustado? Sí, sí. La verdad es que está claro que espero mucho más de ellos. Pero es el principio, ¿no? Poco a poco tienen que ir acoplándose, ajustando todo, tomando más decisiones y demás. Pero muy contentos, muy contentos con todo. Los chiquillos también, claro, por supuesto. Ya los has visto. Al final este es el equipo que hay, ¿no? Y tienen que poco a poco sentirse importantes porque van a haber muchos momentos para ellos. ¿Cuándo? No lo sé. Entrena, trabaja y cuando te toque, cumple. Porque si no, se te acaba el crédito. Esa, por desgracia, es la ley del juvenil, ¿no? Pero yo estoy muy contento con todo. Sinceramente estoy muy contento y poco a poco, poco a poco. Me ha gustado mucho Petrel también, ¿eh? Sí, 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 sí. Se lo he dicho a Vicente. Digo, a ver, macho, que venga. Pero es que han competido muy bien y, bueno, el equipo de ellos está muy hecho. Saben ya años trabajando con Vicente. Bueno, pues ese tiempo no lo tengo yo. Poco a poco. Pero Petrel, yo estoy muy contento. La verdad es que han trabajado muy bien. Y así... ¿Te has sorprendido al chico portugués, el número 77? ¿Interesante? Sí, sí, es interesante. Tiene ahí un buen uno contra uno, muy explosivo. Es un tío, bueno, que lo hace muy bien. Pero bueno, esto... Más adelante, seguramente todos los equipos tendrán buenos jugadores. Esperemos que todo el mundo se acople bien y que luego, pues, que sea una competición bonita. Señor Mateo, lo que es flipante es un 28 de agosto. Aquí en el tape hoy no se está mal. A diferencia de otras veces. Pero oiga, había cerca de 400 personas viendo este partido. Es una locura, ¿eh? Yo no te quiero llevar la contraria, pero lo que es el lateral estaba lleno. La verdad es que si aquí cogen mil... Yo me he quedado alucinado. No, sinceramente, fue un partido amistoso. Se lo he dicho a los nuevos, digo, ¿qué os parece? Esto es otro mundo. Un Esla Petrel o un Petrel-Elda. La verdad es que esto... Mira, y te lo digo verdad. Ojalá, ojalá vayamos ahí, bueno, ayudándonos en lo que podamos, pero que se viva este balonmano porque para las dos localidades es súper importante de cara a poder vender este producto a las instituciones públicas, a patrocinadores y sponsors. Que sin ellos, esto no está aquí, ¿eh? Esto no podemos competir.